¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Sábados de Cuentos. Mi nombre es Ricardo Díaz-Fredes y soy mediador de lectura de Bibliogam, que es la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral. A la biblioteca ya puedes venir, te vamos a estar esperando con cerca de 18.000 libros disponibles para ti y tu familia. En las sesiones de hoy queremos rescatar las relaciones con abuelos y abuelas. A este ciclo lo hemos denominado Herencia de Amor. Y la historia que hoy te traemos lleva por nombre La Abuela Durmiente. Es una historia de Roberto Parmellani y Joao Vaz de Carvalho, de Editorial Calandraca. Y la historia de La Abuela Durmiente comienza así. La Abuela Durmiente. Mi abuela duerme. Mi abuela duerme todo el día. Mi abuela duerme todo el día desde hace un mes. Mi madre dice que es como la bella durmiente, a la espera de un príncipe azul que le dé un beso y la despierte. Mi abuela quizás esté soñando. Mi abuela quizás esté soñando con las cosas que le gustan. Mi abuela quizás esté soñando con el mar, la limonada, el pan y las cometas. Antes de quedarse dormida, mi abuela hacía cosas algo extrañas. Una vez, al volver de la compra con mamá, la encontramos en la sala, con su sombrero de flores, toda maquillada, bailando un vals. Otra vez, papá la sorprendió en el jardín, arrancando todas las flores. Y cuando le preguntó por qué lo hacía, ella le contestó que las necesitaba para preparar la sopa. Un día, me llamó a escondidas y me preguntó si quería ir con ella hasta la luna. Antes de quedarse dormida y antes de que empezase a hacer cosas raras, yo pasaba mucho tiempo con mi abuela. Leíamos muchos libros y ella me contaba muchísimas historias. Me hacía pizza para merendar, me llevaba al kiosco y me compraba pegatinas. Siempre me abrazaba y yo me derretía con su amor. Mi abuela empezó a dormir todo el día y yo la echaba mucho de menos. Para que ella no se sintiera sola, yo iba todas las tardes a su habitación. Me sentaba a su lado y le leía su libro preferido. La miraba con atención a la espera de notar algún movimiento. Después, le acariciaba la nariz haciéndole cosquillas. Antes de irme, le susurraba un secreto al oído. Siempre él mismo le decía que cuando fuese mayor le cocinaría la pizza más rica del mundo. Mi abuela dormía. Mi abuela dormía todo el día. Mi abuela dormía todo el día desde hacía más de un mes. Pero un día vino un príncipe azul, le dio un beso, la despertó y los dos se fueron juntos. ahora ya no está aquí. Vuela alto con las cometas, nada en las profundidades del mar, bebe mucha limonada y prepara toneladas de pan. Esta ha sido la historia de la abuela durmiente. En esta sesión de hoy nos gustaría reflexionar sobre aquellas personas que por diferentes motivos ya no están junto a nosotros. Quizás nuestro abuelo, nuestra abuela o algún familiar querido se fue a otra ciudad por razones laborales, o quizás hubo una separación de por medio o tal vez incluso nuestro ser querido falleció. Frente a eso les invitamos a que podamos recordar a nuestras personas queridas, recordar sus momentos, valorar aquellas cosas bellas que hicieron por nosotros y recordar sobre todo que aquellas personas nos quisieron y que aún nos quieren sea donde estén. Te mandamos un fuerte abrazo de todo el equipo de GAM. Nos vemos en una próxima sesión. Chao. y y chicas recuerda